Viernes de caos en la México-Pachuca. Desde esta mañana, camioneros de Tizayuca cerraron la autopista en ambos sentidos, en protesta por el asesinato de un chofer a manos de dos presuntos extorsionadores. El bloqueo de esta importante vía se lleva a cabo en el kilómetro 55, a la altura de la localidad de Tepojaco. Los transportistas denuncian además ser víctimas de cobro de piso y extorsión por parte de la delincuencia organizada. Debido a la saturación de vehículos que se dirigieron a la carretera libre ante el bloqueo, esta también se encuentra colapsada. La recomendación es evitar la zona y si no se tiene que utilizar, evitar transitar por la México-Pachuca, ya que los transportistas están a la espera de que las autoridades correspondientes arriben, lo que podría demorarse más tiempo.